Una tragedia ecológica que se pierde una cantidad enorme de biodiversidad y en ese sentido también los animales silvestres están sufriendo, se están viendo afectados. Hay una campaña solidaria que se está realizando en el distrito de Magdalena y nuestra compañera Vanessa está en el lugar. Así es, porque es importante conocer cómo podemos ayudar, ¿no? Desde nuestros trabajos, desde nuestras casas, cómo podemos canalizar esta ayuda hacia estas zonas afectadas por los incendios forestales. Vanessa, muy buenos días. Gracias, compañeras. Muy buenos días. Y tengamos en cuenta también la cifra que anunció el día de ayer el INDECI de que casi 400 animales afectados a causa de los incendios forestales se van reportando en nuestro país. Pero dentro de todo hay gente solidaria, hay acciones importantes, como es la que está realizando la Municipalidad de Magdalena de la Mano con la Unión de Animalistas. Justamente aquí en el Parque Tupac Amaru, porque se está llevando a cabo pues esta campaña de solidaridad para nuestros animales afectados en los incendios forestales. Ahora, lo que se está necesitando en esta campaña, que ya se está llevando a cabo desde el 17 de septiembre, son insumos veterinarios justamente para poder tratar a nuestros animales heridos, que son ya casi 400 los afectados. En estos momentos vamos a conversar con el alcalde de Magdalena del Mar, Francis Allison, porque sabemos, alcalde, de que además esta campaña se va a extender porque tenía prevista que su fecha de culminación iba a ser hasta el 19. Pero ha habido un gran resultado, un gran, en este caso, una gran respuesta de todos los vecinos de Magdalena del Mar. Muy buenos días. Magdalena se pone de pie una vez más y demuestra ser un distrito solidario, ¿no? Los vecinos lo son y me alegra y me enorgullece que sea así. La campaña se salía domingo, era hasta hoy, pero evidentemente está habiendo una respuesta muy positiva y por tanto hemos decidido, dado la gravedad también de la situación, alargar esa campaña y ese punto de acopio se queda hasta el domingo, ese domingo hasta las 8 y media de la noche. ¿Qué estamos recolectando? Desde alimentos para los rescatistas, atún, botellas de agua, galletas, pero también medicamentos, obviamente veterinarios, pero también humanos, porque evidentemente elementos para curar heridas, regenerar quemaduras, quemaduras, en fin, son los mismos que usamos los seres humanos, alcohol, ¿no es cierto?, hidratantes y además algo importante, mallas, alambres, porque los animales rescatados tienen que ser puestos en jaulas provisionales y digamos ser segregados, separados en ambientes que se fabrican, se construyen en el momento. Entonces, alambres, tijeras metálicas, sierras, mallas, en cuanto a los medicamentos, elementos de estroza, solución, frutiflex, ¿no es cierto?, agujas, también obviamente elementos de abrigo, mantas, polar, toallas, así es, ¿no? Todo lo que menciona acá y esa solidaridad que usted bien menciona de los vecinos de Magdalena del Mar se ve reflejado ahorita en nuestras imágenes con todos ya los insumos que se ha logrado acopiar en este punto. ¿Cuánto ya más o menos aproximadamente tenemos y cuál va a ser el proceso de entrega? Porque una vez de que se acopien este lugar a donde lo trasladan, ¿cómo se va a ejecutar el envío a estas zonas afectadas? Ya tenemos una tonelada aproximadamente, el objetivo son tres toneladas, estoy aquí con Erika, que ella representa la Unión de Animalistas, el cálculo que tenemos son tres toneladas, decir que es un trabajo coordinado, municipalidad, Unión de Animalistas, la ONG Yuraguasi, pero también, ojo, estamos trabajando de la mano con INDECI, todo lo que recolectamos en Magdalena del Mar va a ir a INDECI porque INDECI es la institución encargada de trasladar desde Lima a las zonas afectadas todo lo que hemos recolectado en los puntos de acopio. A mí me gustaría conversar con Erika. Erika, por aquí, por favor, porque Erika, nos comentabas de que no solamente se requieren acá los insumos para curar a los animales, también hay rescatistas, hay personas voluntarias quienes necesitan, en este caso, implementos para poder protegerse ellos mismos y poder ingresar a estas zonas y rescatar a los animales. Sí, claro, buenos días con todos. Sí, efectivamente, en la zona hay lugareños que desean colaborar para poder asistir a la zona, que es muy inaccesible, pero para ello no tienen indumentaria adecuada. Se necesitan botas de cuero, guantes, linternas nocturnas, walkie-talkies, carpas, sleeping, y es lo que me han reportado el día de ayer el gobierno regional. Erika, tú representas a la Unión de Animalistas, que justamente coordinaste, buscaron al alcalde de Magdalena del Mar. Claro que sí, bueno, buscamos al alcalde porque sabemos cómo él es tan solidario en estos casos, y recurrimos al gobierno regional, ya que, como muchos, nos sentimos muy impotentes de estar en nuestras casas y no saber qué hacer, ¿no? ¿Qué te han reportado el gobierno regional? Bueno, hasta el momento no tienen el tema de materiales logístico, que es combustible, unidades para llegar a la zona, no existe una unidad de rescate adecuado para llevar a los animales. Hace unos días encontraron unos conejos salvajes, que indican que es un rescate exitoso, pero, lamentablemente, el día de ayer fallecieron, porque no existe un espacio adecuado para poder tenerlo, ¿no? Claro, intentemos. Máfer, sí, María Fernanda, tenemos consulta desde estudios. Sí, Vanessa, la memoria suele ser frágil. De repente, a través de las redes sociales, la municipalidad va a compartir la lista de qué es lo que está faltando, digamos, para no llevar más de lo que ya se obtiene, sino generar esa, hacer eco de ese pedido de lo que ahora es lo que se necesita para poder trasladarlo a las zonas afectadas. Así es, Máfer. Mira, antes de pasar con ese datito, si es que venimos personalmente, peatonalmente, hasta la Plaza Tupac Amaru, allá en el banner vemos un QR, ahí los vecinos o la persona que viene por acá puede poner su celular, y a través de ese QR le va a salir la lista de todos los insumos veterinarios. Pero, además, también en las redes sociales encuentran esta lista, alcalde. Así es, están las redes sociales de la municipalidad, y las personales también. O sea, yo también como persona tengo una red social, y ahí también colgué el QR y el link para tener todos, la lista, obviamente, de lo que ahí se puede traer. ¿En dónde la gente puede entrar, cómo ubicar justamente estas redes sociales para que puedan tener la mano? Básicamente la busquemos en el Facebook de la Municipalidad de Magdalena del Mar, que es la red que tiene más alcance. Y repito, primero mi agradecimiento al canal por difundir esto que es importante. También, obviamente, mis condolencias a los peruanos que han perdido seres amados en esos incendios. Y decir que es importante, pues, que nos pongamos de pie y que, obviamente, todos pongamos el hombro. Porque está claro que el Estado no estaba preparado para esto, ¿no es cierto? Entonces, es importante que todos nos pongamos de pie y pongamos el hombro en situaciones críticas y extremas, e inesperadas como los incendios de esa magnitud. Bien, Alcá, muchísimas gracias. Para reiterar, por favor, ¿hasta qué día se van a quedar el lugar y la hora? Nos quedamos hasta el día domingo, y lo importante, domingo, ocho media de la noche, y tener presente que desde alimentos para, obviamente, los rescatizas, elementos para ellos como botas, guantes, mantas, hasta medicamentos, ¿no es cierto?, para los animalitos, o quien tenga materiales como alambres, mallas, para ser los lugares donde los vamos a separar y cuidar. No pueden estar libres porque, obviamente, se van a ir. Entonces, necesitamos confinarlos en algunos lugares con materiales que estamos pidiendo también. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Retomamos Estudios Centrales con esta información, compañeras, aquí desde la Plaza Tupac Amaru, en Magdalena del Mar. Muchísimas gracias, Vanessa Sandoval. Y qué bueno saber que ya se ha podido acopiar una tonelada de ayudas, sin embargo, falta más. La meta es poder alcanzar las tres toneladas de todos estos insumos veterinarios, agua, alambres, mayas, lo que refería el alcalde Allison. Y hay que reconocer también esta buena voluntad que tiene el burgo maestre, ¿no?, de poder hacer eco a este llamado inicial que hizo la Asociación Animalista, de poder sumarse a esta campaña y poder canalizar o poder captar estos deseos de la ciudadanía de poder ayudar, poder dirigir estas donaciones a las zonas afectadas por los incendios forestales. Esperemos que el domingo se cumpla la meta y que prontamente también Indesi pueda trasladar hasta las zonas afectadas. Hay tiempo, ¿no? El domingo hasta las ocho y media de la noche usted puede acercarse y poder dejar su donación, su colaboración. Cualquier ayuda va a ser bien recibida. Ocho y media en la Plaza Tupac Amaru, en Magdalena. Muchísimas gracias a Vanessa y vamos a continuar con otras informaciones.